Está a punto de salir esta marcha, ven aquí la gente que se ha congregado, también las Madres del Dolor, para pedir justicia por Leonela, esa es la consigna más destacada. Sandra, ¿qué te gustaría destacar en medio de esta marcha? Bueno, como ya lo dije en otros medios, quisiera que primero que se haga justicia, que sepan de que ella era una inocente, que esto no fue un accidente, fue un asesinato. Sandra, había un cartel por aquí, lo registramos, que dice, la insulina no mata, la imprudencia sí. ¿Para ustedes esto del shock diabético es una estrategia de defensa? Yo no soy médica, pero sí tengo familiares y conozco el caso, conozco más o menos cómo actúa. Ayer creo que en Telefe fue, uno tiene momentos de lucidez antes de la descompostura. Telefe fue, uno tiene momentos de lucidez antes de la descompostura.